La Iglesia de Jesucristo de los Santos www.gozoypaz.mx sinjatora.rg en español yacosuel.net en inglés nuestra radio Sinjatora que se encuentra en las páginas en la parte derecha y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza en esta que y la no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Hace ocho días, amado Sahin Bendito es el nombre de Yahweh Hace ocho días empezamos a tratar un tema sobre la humildad Lo que es la humildad Entonces nos quedamos si no mal recuerdo en que si alguien pasa perdón, si alguien pasa alguna enfermedad o alguna prueba muy fuerte y se entrega al Eterno en sí no es una humildad en esencia Explico esto Muchos fuimos tocados por el Eterno a través de una prueba una tribulación, una enfermedad, etc. Y dijimos bueno, nos entregamos al Eterno pero eso no significa que hayamos sido humildes o hayamos, perdón sido humildes en esencia La esencia de la humildad va a venir después porque el Eterno nos va a seguir probando Entonces el Eterno nos siguió probando una vez que hicimos Teshuvah y nos sigue probando para ver de qué estamos hechos de qué estamos hechos Por eso 40 años estuvo vagando Israel en el desierto para probar el corazón de ellos Así está en la Torah para probar Entonces no es una humildad en esencia Si uno dice bueno, me enfermé y estuve tan grave y me entregué al Eterno Generalmente las personas que hacen eso vuelven a pecar La esencia de la humildad va a venir después Ahora Algo tan sencillo como esto amados Sahim El que es humilde no aquí en México le llamamos no regatea y menos a los pobres No regatea a los pobres es eso de regatear Por ejemplo aquí en México llamamos eso de decir bájale el precio Si una persona está vendiendo sus jitomates sus naranjas sabemos que es una persona que está necesitada etcétera y decimos ¿Por qué no le bajas el precio al kilo de la naranja? Mira yo creo que lo indicado es inclusive ayudar a esa persona dejarle hasta una propina y eso ya lo he ministrado en otras ocasiones Entonces el que regatea no es humilde Me refiero solamente a las personas lógico si están abusando de ti en el precio lógico ahí sí es otra cosa Me refiero a las personas que son pobres que son humildes que están en la banqueta vendiendo sus naranjas sus jitomates sus aguacates y tú llegas y quieres todavía que te bajen otro peso la persona que hace eso no es humilde porque es orgulloso El humilde tiene una característica también es amable es amable estamos viendo las características de la humildad entonces este tema va a quedar pegado por así decirlo con el otro video para que quede en un solo tema es el humilde es amable el humilde también tiene otra característica el humilde se rebaja para servir y es lo que hizo Nostradón Yashua Mashiach el humilde se rebaja para servir y fíjense 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 muy bien lo que voy a mencionar y me gustaría que lo anotaran Amado Saguín Agayot que bueno que vino un buen número acá y allá también el humilde se rebaja para servir pero a los que son inferiores a él y entonces eso habla que hay humildad Yashua fue es el ejemplo máximo de humildad entonces se rebaja para servir a los que son inferiores a él ¿de acuerdo? otra característica del humilde el humilde se identifica con los pobres y ayuda a los pobres es muy importante eso eso es muy importante que lo tomemos en cuenta todos absolutamente todos entonces se identifica con los pobres y ayuda a los pobres vamos a ayudar a los pobres siempre lo hemos hecho en esta congregación gozo y paz siempre siempre se ha hecho desde el primer día que se abrió y desde antes es que tenemos que ser así tenemos que imitar a Yashua ¿de acuerdo? y lo que haga nuestra mano derecha no anunciarlo lo que va a hacer la mano izquierda ¿de acuerdo? que no lo sepa la izquierda ahora el humilde cumple con ayudar a las viudas y a los huérfanos eso es muy importante a los pobres a las viudas a los huérfanos ¿por qué? porque está en la Torah y entonces un humilde se deja ministrar ¿cómo podemos definir cómo es un humilde? el humilde es puro en sus pensamientos es kadosh está apartado y lógico es transparente en su manera de actuar en lo que dice o sea no es hipócrita el humilde es puro es kadosh es transparente y de esto podemos sacar una conclusión el humilde no finge o sea no finge humildad o tampoco finge santidad porque de eso hemos visto cantidad de ejemplos o sea de muchas personas que ponían cara de santos etcétera o cara de de que son muy limpios etcétera pero por otro lado no en sí no lo eran entonces no finge el humilde no finge ni humildad en primer lugar ni santidad una característica del humilde el humilde se somete al que sabe más en todos los ámbitos tanto espiritual primeramente y secular el humilde se somete al que sabe más aprende de él o de ella o sea del que sabe más o de la que sabe más vamos bien amados aquí el humilde enseña a los alumnos porque siempre vamos a tener alumnos tú en tu casa tienes a tus hijos como alumnos no me refiero por la escuela y demás no 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 la Torah tu ejemplo etcétera el humilde enseña a los alumnos y explica lo mejor que puede vamos a poner un ejemplo de la Keila si por ejemplo se enseña Halel se enseña Halel se enseña Torah acá si y muchos amados ajín que tienen un oficio de una u otra forma aunque no hay cursos acá para ello pero de una u otra forma enseñan lo que saben secularmente por ejemplo los amados ajín de mantenimiento si si hay un corto como arreglarlo si van a ser apenas unos amados ajín les agradezco de veras que me fijaron un barandal acá en la oficina etcétera lo hacen con amor sin ningún interés entonces y ellos mismos los que saben enseñan a otros a que aprendan eso entonces eso es muy importante que se enseñe a otros el que es orgulloso no va a enseñar nada no va a enseñar nada bueno ahora quien tiene que poner ejemplo en una queigla lógico el roe los arroín los pastores los aquenín los ancianos los maestros y ahí estamos involucrados involucrados de una u otra manera todos porque de una u otra manera servimos al eterno a través de los hermanos y tenemos alumnos ahorita la escuelita está funcionando de acuerdo y hay maestros y hay maestras que lo hacen con amor sin ningún interés el humilde explica una y otra vez valga la redundancia lo que ha explicado o sea el humilde explica una y otra vez el ejemplo máximo es nuestro Adón Yahshua Mashiach ¿de acuerdo? los discípulos muchas veces se acercaban a él y le decían maestro rabí no entendimos lo que dijiste y él les explicaba en privado también tenía que ver que los ojos de la gente estaban cegados o sea los espirituales y los oídos igual pero el humilde explica una y otra vez hasta que el alumno entiende tanto en lo espiritual como en lo secular una cosa que tiene el humilde y tenemos que tener todos todos tenemos que ser humildes que todo lo hace ordenado tenemos que ser ordenados en eso en eso se caracteriza se caracteriza también de una manera indirecta si una persona es humilde o no aunque hay excepciones una persona puede ser muy ordenado u ordenada pero ser orgulloso u orgullosa y entonces ahí no funciona tanto la situación pero el que es el que es humilde va a enseñar y va a hacer todo ordenadamente porque el eterno es el ojim de orden sí primera de corintios 14 40 de acuerdo ahora otra característica del humilde para que nos vayamos calificando todos empezando por mí el humilde no pregunta para molestar o pretender o presumir más que el otro o sea el humilde pregunta porque quiere saber el humilde pregunta porque quiere saber no pregunta para molestar pregunta porque quiere aprender no pretende no pretende presumir o pretender presumir que son dos cosas diferentes porque lo que trata la persona orgullosa es rebajar al otro rebajar al otro decir tú eres menos y no eso no lo debemos de hacer todos vamos aprendiendo bendito es el abacador nadie nace sabiendo amén sí vamos al salmo 119 amados ajín por favor vamos al salmo 119 y en el verso 99 entonces aprendamos aprendamos de la bendita tanaj aleluya salmo 119 verso 99 cuando lo tengas tengas me dicen un amén dice más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación a ver todos aleluya más que todos mis enseñadores he entendido entonces no está diciendo que sabe más que sus que sus enseñadores sino que ha entendido lo que le quisieron decir aquí este verso como que se podía malentender más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios tutorá es mi meditación es un decir ¿de acuerdo? sí no está diciendo que sabe más nunca vamos a poder superar a los que son más viejos jamás eso es importante miren una enseñanza acá por ejemplo de 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 nuestro medio acá en Tehuacán conocí muchos médicos viejos que ya murieron y sus ellos como médicos tuvieron hijos que también fueron o son médicos pero ninguno de ellos ha podido superar al papá no sé es algo que sucede porque tal vez los tiempos eran diferentes y sabían operar de todo y ahora ya hay subespecialidades y pero yo recuerdo un día que por ejemplo algo tan sencillo se atoró un un insecto en el en el en el oído de un paciente entonces un un médico estaba tratándolo de sacar con agua pero el insecto estaba vivo y entonces el niño pegaba de gritos a la hora de perdón que hable de estas cosas o no hablo mejor seguimos con el tema ¿hablo? entonces entonces el niño pegaba de gritos porque el insecto se movía ahí y entonces con el agua entonces ya lo llevaron entonces yo estoy más viejo porque lo aprendí de otro viejo más viejo que yo ¿sí? y entonces aceite y tenía yo aceite de olivo ahí o si tenemos aceite de cocina pero a lo mejor es el aceite de olivo y entonces ya puse al niño así y el aceite el aceite y eso paralizó al insecto y entonces ya lo pude sacar ¿de dónde lo aprendí? de un médico viejo ¿sí? y entonces el médico joven o cuando los niños no sé a lo mejor tú fuiste de esos niños traviesos que te metías frijoles en la nariz no las narices tenemos una sola nariz ¿sí? al menos que seas marciano tienes dos narices pero tenemos una sola entonces ¿cómo sacarlos y cosas de ese tipo? a veces parecen cosas sencillas pero a veces son bien complicadas bueno entonces miren como dice más que todos mis enseñadores he entendido o sea entendió el Melek David que debería de guardar lo mejor que pudiera la Torah ahora el humilde se comporta igual delante de todos ricos y pobres no importa el humilde se comporta igual delante de todos porque es humilde no tiene por qué estar barbeando ahí a los que tienen dinero para ver si le dan algo aleluya y no trata mal a los pobres porque a lo mejor recuerda que él también fue pobre y que ahora tiene un trabajo y le va muy bien pero en sí no es tanto eso sino que el humilde delante de todos se comporta igual delante de los ricos y delante de los pobres esto es todo está sacado de la Tanaj si quisieran ustedes después buscar citas de la Tanaj vas a encontrar de sobra ¿te acuerdo? ¿sí? a ver por ejemplo en Santiago dice cuando viene alguien con anillo de oro etcétera lo sientas y al pobre le dices quédate ahí ¿está en la carta de Santiago? de Jacob hay cantidad de enseñanzas todo está sacado de la bendita Tanaj ahora ¿qué hacemos si somos humildes? o sea con la humildad estamos honrando al Rey de Reyes es lo que quiere Yahweh Yahshua HaMashiach con la humildad honramos al Rey de Reyes bendito es el Abacadosh ¿de acuerdo? ahora Yahshua HaMashiach nos enseñó él se rebajó él lavó los pies de sus talmidín de sus discípulos ¿acaso nosotros somos más que él? entonces cuando conozco una persona orgullosa yo digo bueno ¿qué acaso se siente más que Yahshua si Yahshua se rebajó hasta lo sumo dice la Tanaj murió por nuestros pecados pero vamos hizo tantas cosas el Abacadosh acá en la tierra entonces ¿acaso somos más que él? no nosotros no somos nada de ninguna manera ¿de acuerdo? ahora vamos a lo contrario ¿qué es el orgulloso? el orgulloso profana el nombre bendito del todopoderoso el orgulloso todo el tiempo con sus actitudes profana el nombre de Yahweh ¿qué hace un orgulloso? como profana el nombre bendito del todopoderoso arrastra a la gente al pecado ahora fíjate muy bien podríamos hacer un recordatorio de algo por ejemplo si yo dije que que el que es humilde aprende de sus de sus maestros o que el humilde enseña bien a sus alumnos etcétera etcétera ¿qué hace un orgulloso? luego luego decir ah no yo sé más Torah que este hablando de lo espiritual o no yo sé más hebreo que este etcétera o yo sé más que este etcétera es orgulloso ¿qué va a hacer? o yo sé más de estas cosas y me he metido a estudiar estos libros de judaísmo ya vimos que lo único que nos interesa es la Tanaj no mandamientos rabínicos aleluya entonces ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? porque es orgulloso él no se deja ministrar y arrastra a la gente al pecado eso anótenlo bien en sus apuntes y mira ha pasado ha pasado siempre hay alguien que quiere saber más que el otro y que quiere decir no aquí no enseñan bien etcétera 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 pero aquí enseñamos Torah de una manera sencilla pero la enseñamos y la enseñamos con amor sin ningún interés lucrativo ¿de acuerdo? entonces el orgulloso como profana el hombre bendito del todopoderoso ese va a arrastrar a la gente al pecado y ya después la gente ni siquiera guarda Torah ya ni siquiera guarda la Torah ya no se cubren la cabeza ya no se visten recatadamente ya eso lo has visto ¿o no? o es extraño para ti no ahora vamos con esta segunda parte de la humildad quiero que terminar con esta segunda parte cuando menos ahora vamos a aprender el día de hoy con esto que les quiero compartir si somos humildes o no es como una especie de test una prueba no psicológica no, no, no según la Tanaj ahora vamos a ver vamos a ver como nos calificamos hoy en la noche ¿de acuerdo? entonces vamos a aprender si somos humildes o no somos o somos hipócritas como punto número uno ¿qué hace un orgulloso? vamos a empezar por ahí mejor en lugar de la humildad ¿qué hace un orgulloso? lo número uno tú puedes decir bueno es que un orgulloso está en un carro último modelo y le gustan arrancones para que vean que ahí está el señor fulano de tal o el jovencito fulano de tal hijo de papi ¿se has oído de eso? porque aquí abunda eso entonces sí anda en un carro sí, sí, claro y bebe mucho y de licor más fino sí, sí pero ¿por qué lo hace? independientemente de sus traumas y todo eso es que desprecia la Torah desprecia la instrucción del Todopoderoso entonces la persona orgullosa es no es tanto por los traumas y los no, no, no vamos a empezar por el punto base desprecia la Torah uno dos desprecia a quienes estudian Torah y la guardan lógico entonces desprecia la Torah desprecia a quienes estudian la Torah ¿de acuerdo? y tres trata de alejar a la gente de la Torah que es alejarla del Elohim mismo entonces va a tratar por todos los medios de alejar a la gente de la Torah hablé de alguien que es orgulloso en cuanto dinero tiene un carro último modelo y le aprieta el acelerador para que rechinen las llantas le sobra el dinero ¿no? porque en cada rancón de esos se lleva mucha llanta y mucha gasolina pero bueno pero vamos a hablar de alguien que no tiene dinero es lo mismo una persona que no tenga dinero como es orgulloso no le interesa la Torah desprecia la Torah desprecia a quienes estudian y guardan la Torah y va a tratar de alejar a la gente de la Torah son tres puntos bien importantes ¿si los anotaron Amado Sahim? ¿Agayot? ¿si? entonces va a tratar de alejar a la gente de la Torah lo que tanto hemos dicho perdónenme que sea repetitivo no sigas no sigas al hombre no no está siguiendo al hombre sígueme a mí vámonos es lo mismo está siguiendo al hombre o no pero aquí no seguimos al hombre seguimos a Yahshua que yo te enseñe que los ancianos te enseñen que ustedes enseñen el grupo de Galel las hermanas y los hermanos en la escuelita etcétera eso es otra cosa enseñamos pero ahora cuarto porque hay un cuarto punto aquí la gente dice ¿qué provecho tengo si estudio Torah? en forma de pregunta ¿qué beneficio encuentro si estudio Torah? y ahí va algo que les voy a comentar ahorita para que lo anoten amados ¿qué beneficio encuentro si estudio Torah? dicen los orgullosos bola de locos ahí están Angoso y Paz aprendiendo Torah ¿qué beneficio? bueno ellos dicen esto porque lo he oído dicen si los que estudian Torah no son perfectos anótalo los que estudian Torah ahí en Gozo y Paz yo voy a poner así las cosas tal cual los que estudian Torah en Gozo y Paz no son perfectos ahora ¿cómo podemos definir este punto número 4? lo voy a volver a repetir ¿qué beneficio tengo si obtengo si estudio Torah? ¿qué encuentro si estudio Torah? si los que estudian Torah no son perfectos ¿cómo podemos definir eso? pretextos para no guardar la santidad se están fijando en eso claro que no somos perfectos nunca lo hemos dicho aleluya no somos los únicos ni los mejores pero yo si te puedo asegurar una cosa no hay una quejilá perfecta en todo el mundo porque perfecto solamente lava Kadosh tenemos tenemos perdón defectos muchas cosas no somos perfectos pero lo que dice la gente para no estudiar y alejar a la gente de la Torah si esos son pretextos ¿de acuerdo? ahora yo voy a hablar de mí a ver y yo estoy seguro que tú vas a aplicar todo igual soy humano y un cualquier humano está expuesto todo el tiempo a cometer errores todo el tiempo la cosa es no cometerlos tan seguido ¿sí? no hay un ser humano pues no hay un ser humano no hay un solo ser humano que no esté expuesto a cometer errores lógico en nuestro trabajo secular tenemos espiritual y secular tener mucho cuidado cada quien en lo que hace y estar bien conscientes de lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? ¿sí? o médico porque las cirugías tienen que estar pero bien 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 conscientes de lo que está haciendo ahora pero me refiero a errores por ejemplo torpezas eso ya lo he explicado que no cometamos pecado eso sí ahora la situación es que lo espiritual se disierne con el espíritu dice en 1 Corintios 8 vamos para allá y entonces los carnales no saben nada de esto se sienten perfectos por eso yo humildemente les comento vengo a comentarles lo que yo humildemente o sea lo poco que sé de Torah nunca me he dicho ni rabino ni nada de eso nada no 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 eso no cabía bueno a ver vamos a 1 Corintios vamos para allá amados bendito es el abacadús te vas a calificar hoy en la noche si yo también 1 Corintios vamos para allá en el capítulo 2 y en el verso 14 esto ya lo hemos estudiado ya están las cartas de Shaul en el canal de youtube Shalom132 en vídeo y en audio en la página gozoypaz.mx si tiene 1 Corintios 2 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Ruajacodes de Elohim porque para él son locura que hacen esos allá estudiando etc y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente a ver el 14 amados o men hace un ratito Pazunaj no menciono nombres amados Pazunaj me dijo Roy quiero comentarle que un hermano que no es de acá es de muy lejos me criticó por esto y yo me quedé así pensativo le digo mira no estate tranquilo no pasa nada te criticó por eso y yo no abro la boca porque guardo el secreto pastoral y el secreto como médico también no no te preocupes no te preocupes cuando él salió yo me quedé pensando este hombre como se le ocurre criticar a este hermano si él tiene más de 50 cosas que corregir en su vida y graves no sé si me doy a entender entonces se cumple lo que dice Yahshua te digo todo está sacado de la Tanaj primero que vaya y limpie su vida y después que venga y saque la paja del ojo de su hermano ¿si o no? primero que saque la bigota que tiene porque yo lo conozco lo he ministrado personalmente en la oficina entonces somos muy buenos para criticar ¿verdad? y no vemos cómo está y eso me ha pasado desde jovencito siempre desde jovencito la gente bueno pues yo veo el ejemplo de este pero desde jovencito pero es que esto y que es el otro no, no ve y compón tu vida mira cómo tienes tu matrimonio hecho pedazos tus hijos unos pelados etcétera etcétera drogadictos ve y compón tu vida y después vienes y me quieres dar clases de moral o ética entonces la gente siempre trae tiene su vida hecha dice un dicho bueno hacen de su vida un papalote o sea el papalote es aquella que se lanza para que el aire la mueva como quiera y después quieren corregir los errores de los demás no porque esto ni siquiera fue un error lo que cometió este aj entonces tengamos mucho cuidado porque este esta persona que hizo esa crítica están está lógico está lleno de orgullo porque no hay humildad en él más sin embargo el la que entró conmigo a decirme roe quiero su consejo pasó esto no no le digo hijo no te preocupes no te preocupes no te preocupes hay esto por esto y esto y esto y se acabó pero yo no abrí la boca que pecado tiene el otro etcétera etcétera ni sus cosas nada porque guardo el secreto ahora que hace un humilde vamos a ver lo que hace un humilde el humilde controla sus emociones y este tema lo tengo yo anotado desde hace mucho tiempo porque los temas los voy preparando con muchos meses de anticipación no es para vanagloria sino por lo siguiente es que yo le puse aquí así me nació así ponerlo el humilde controla sus emociones aunque haya sido difamado y mira lo hice desde hace meses el tema entonces tenemos que pasar la prueba ¿no? aunque haya sido difamado ¿qué hace el humilde? perdona y entonces controla su enojo en lugar de vengarse la justicia es justicia eso es otra cosa o sea lo justo entonces no busca la venganza el que es humilde el orgulloso si busca la venganza el humilde acepta la voluntad de Elohim y vamos a ver algo bien fuerte amado Zahim bien fuerte que algunos preciosos hermanos de esta congregación ya han pasado esta experiencia mucho antes de que tú llegaras a esta congregación porque la mayoría son relativamente nuevos mucho antes de que tú llegaras a esta congregación esto que voy a administrar mira el humilde acepta la voluntad divina o sea la voluntad de Elohim inclusive en la pérdida de un hijo anótalo y ha pasado aquí y aquí siguen los hermanos que tremendo o sea que es es algo que yo no 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 he pasado ni quiero pasar pero hay hay ejemplo aquí de hermanos preciosos con una con una espiritualidad bien bien fuerte vamos por favor a Levítico vamos a Levítico en el capítulo 10 hay buen tiempo sí es como el día en Shabbat ya acabé de administrar o sea acabamos el Shabbat no se quebranta el Shabbat ya me metí yo a mi oficina ya habían pasado una hora de que se había puesto el sol y de repente empieza a entrar un olorcito a picocito y así a sabroso del talento ¿por qué te cuento esto? no sé pero olía rico bueno tiene Levítico 10 se me fue el por qué ahorita me recuerda me va a recordar el eterno si tiene Levítico 10 verso 3 bueno vamos a leer desde el verso 10 verso 1 Nadab y Abiú hijos de Arón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que nunca les mandó eso ya está ministrado en los 5 libros de Moshe de Corrido canal de YouTube Shalom 132 página gozo y paz.mx en audio y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh entonces dijo a Moshe dijo Moshe a Arón esto es lo que habló Yahweh diciendo en los que a mí se acercan me santificaré me honrarán y en presencia de todo el pueblo seré exaltado y Arón cayó guardó silencio entonces aquí hay una enseñanza grandísima de humildad de Arón de acuerdo y él ya había sido perdonado de todo lo pasado entonces es una humildad ¿por qué? tremenda porque aceptó la voluntad de Elohim inclusive en la pérdida de sus hijos anótenlo si quieren sus apuntes para que no se les vaya a olvidar y tenemos el ejemplo en hermanos de acá es increíble es increíble pero sí sí así es ellos han sido ejemplo para muchos para todos nosotros ¿de acuerdo? entonces a ver vamos a vamos a notar esto es una humildad acá es una humildad intensa o sea muy fuerte y por lo tanto se somete la persona a la voluntad de Elohim aleluya ¿vamos bien? ahora otra característica para que nos califiquemos el humilde sólo da cabod a Elohim sólo da honra esplendor gloria para que se entienda sólo da honra a Elohim si lo elogian a él por algo lo voy a volver a repetir el humilde sólo da cabod a Elohim si lo elogian por algo y lo hace con sinceridad ¿de acuerdo? porque el amor da aparentemente la honra a Elohim pero no es sincero lógico dije aparentemente entonces es un hipócrita es un orgulloso pero cuando se le dice oye qué bien hiciste este trabajo te felicito para que acabó del eterno sirve para que acabó del eterno ya pero se nota cuando quiere la gente ser aplaudida y vista y se nota eso rápido se nota eso a veces no es necesario ser tan tener tantos dones se nota rápido que la persona quiere mira eres a todo dar es lo mejor y no ahora el humilde anoten esto reconoce cuando alguien habla con la verdad porque el humilde está lleno de dones el humilde reconoce cuando alguien habla con la verdad si el humilde a ver leanlo eso por favor cuando alguien es orgulloso aunque se le diga algo con verdad no lo va a querer reconocer porque es orgulloso está ciego no lo va a reconocer pero vamos a poner aquí un ejemplo de la Tanaj de la Torah vamos a ver el ship 38 verso 26 fíjense muy bien fíjense que ejemplo de humildad de Judá vamos a ver el ship 38 Génesis ver el ship 38 en el principio 38 verso 26 voy a leer el verso 25 para que se lo entienda fíjense desde el 24 lo tienen sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo Tamar tú no era fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo sacarla y sea quemada ya expliqué el por qué pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy encinta también dijo mira ahora de quién son estas cosas el sello el cordón y el bastón entonces Judá los reconoció y dijo más justa es ella que yo esa es la enseñanza porque cuanto no he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció a ver todos el 26 o men o sea nunca más volvió a tener relaciones con Tamar eso no era entonces aquí hay una enseñanza tremenda de Judá el humilde reconoce cuando alguien habla con la verdad él podía haberse hecho el que no sabía etcétera pero hubiera pecado ante el ojín entonces al contrario ¿qué hace el orgulloso? el orgulloso calumnia anótalo el orgulloso calumnia empieza a inventar mentiras contra el de que el otro quede mal sabiendo que el otro tiene la verdad si está entendible ¿verdad Amado Zagín? ahora lo máximo de enseñanza de humildad está en Isaías capítulo 53 no vamos para allá tú ya te lo sabes inclusive de memoria entonces el humilde calla entonces tenemos que aprender de Yahshua a Mashiach Isaías capítulo 53 ¿de acuerdo? él dice el Atanaj no abrió la boca para quejarse ¿sí? fue llevado como cordero como cordero al mataredo y como la oveja ante el trasquilador bendito Yahshua a Mashiach ahora esto que voy a decir perdón esto que voy a decir es muy importante el orgulloso culpa anótenlo el orgulloso es muy importante anótenlo el orgulloso culpa al humilde de pecados que este último nunca cometió no cometió es muy importante eso amado Zagín el orgulloso culpa al humilde de pecados que este último no cometió eso es frecuentísimo y tú y yo hemos sido hemos vivido esto hemos sido víctimas de eso el orgulloso culpa al humilde de pecados que este nunca cometió por culpa del roe por culpa del sanciano por culpa del hermano fulano el orgulloso siempre va a culpar a los otros pero la cuestión es que cada quien sabe si se guarda en santidad o no es así ahora vamos al salmo 79 y ahorita les digo de que se trata vamos para allá al salmo 79 amados Zagín estás dormido contestaron un poquito entonces los demás están roncando ya les he dicho esto que cuando yo llegaba a una conferencia empezaba yo a decirles miren por favor los que los que roncan por favor pásense para atrás para que no me despierten a los que están adelante todo el mundo se dormía a ver el humilde puede suplicar con anotas y nada más el humilde puede suplicar con y vamos a ver que puede hacer el humilde salmo 79 verso 12 lo tienen y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia con que te han deshonrado oh Yahweh eso si puede hacer el humilde el orgulloso no tiene ninguna autoridad a ver lean todos el verso 12 amen a ver pero vamos a leerlo todos y fuerte y bien amen eso ahora todos cometemos errores pero eso no quiere decir que no o sea el hecho de cometer errores es una cosa el hecho de cometer pecados es otra entonces anoten esto aquel que insulta a un justo o a una justa un sadik una kadosh aquel que insulta a un justo es como si insultara a Yahweh pero estoy diciendo a un justo ¿qué es eso? ¿cómo es? tú amas tanto a tus hijos que cualquiera que los insulte tú te sientes ofendido o no entonces el que insulta a un justo pero a un justo a alguien que se haga dos es como si se hubiera insultado a Elohim mismo ¿de acuerdo? bueno vamos a Deuteronomio 24 vamos para allá Amados Sahin vamos a Deuteronomio 24 bendito es el abacados ¿por qué dije esto? bueno empezando con ese ejemplo si alguien insulta a tu hijo tú lo amas tanto a tu hijo que tú te sientes ofendido te enciendes no para vengarte y eso no, no, no te pones rojo etcétera ¿por qué? porque insultaron a tu hijo es lo mismo él es nuestro Abba y si tú eres justo cualquiera que se meta contigo se está metiendo con el Abba K2 hay cantidades citas de eso es como si dieran la la pupila del Abba ¿sí? ahora a ver anoten esto los enemigos por favor los enemigos de Israel son denominados enemigos de Elohim los enemigos de Israel son denominados enemigos de Elohim los enemigos de Israel son denominados enemigos de Elohim ¿de acuerdo? aleluya amén bueno este verso inclusive aunque Miriam era parte la hermana de Moshe era parte de Israel el eterno se aeró tanto de que habló de contra su siervo Moshe que veamos deuteronomio 24 verso 9 no sé si lo tengan acuérdate de lo que hizo Yahweh tu eloquina Miriam en el camino después que saliste de Egipto si eso lo hizo con una israelita por hablar de un Kadosh como fue Moshe si estamos bien en la cita ¿sí? entonces imagínense lo que no hará con los los que son paganos los que no quieren nada con la Torah hay cantidad de citas esto es solamente un resumen porque hay cantidad de cita lo que no hará contra los enemigos de Israel o sea son denominados enemigos del ojín mismo entonces ¿qué tenemos que hacer si un perverso nos humilla? según la Tanakh tenemos que guardar silencio es decir no se trata de ponernos a discutir recuerden que la Tanakh no es para contender y tampoco para darle las perlas a los cerdos lo dijo Yashua entonces tú tienes y yo que guardar silencio ante la humillación de los perversos no tenemos que discutir nada 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 no te pongas a discutir si no entienden el Shabbat no te pongas a discutir con ellos es un consejo de la Tanakh ¿de acuerdo? ¿sí? bueno entonces a ver vamos a números 12 para que se entienda para los nuevecitos aleluya tienen números vamos para allá perdón números 12 verso 1 al 3 y vamos a ver como aquí está pegaditos los dos versos o sea ahorita vamos a entender el porqué si lo tienen números 12 dice Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moshe ha hablado Yahweh no ha hablado también por nosotros y lo oyó Yahweh y fíjense como dice el verso 3 está pegadito y aquel varón Moshe era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra ahí está y tú dirás pero qué tiene está pegado o sea primero es la la humillación la la shonjará y aquí en el verso 3 es como si como si hablara de otra cosa pero el Eterno sabe por qué lo puso ahí y aquel varón Moshe era muy manso más que todos los hombres muy humilde que había sobre toda la tierra y está la humillación la la shonjará en el 1 y en el 2 no sé si me di a entender sí de acuerdo que hizo Moshe acaso reclamó a Miriam directamente no el Eterno se encargó del asunto aleluya sí de acuerdo ahora un humilde va a ser como 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 el sol cuando sale con todo su esplendor dice la Tanaj anótenlo así porque los que aman a Elohim son humildes los que amamos a Elohim tenemos que ser humildes lógico son como el sol cuando sale con todo su esplendor o sea tenemos que alumbrar a otros tenemos que ser luz para las tinieblas aleluya amén bendito Yahweh entonces vamos a jueces 5 vamos para allá en jueces en el libro de jueces jueces 5 verso 31 y así dice y es inspirada toda escritura por el oaxacodis entonces si tú eres humilde si tú enseñas Torah a otros brillarás como la estrella por la eternidad Daniel 12 verso 2 pero si tú eres un aquí en la tierra un sadic un justo una justa etc entonces mira lo que dice jueces 5 31 lo tienen así perezcan todos tus enemigos oh Yahweh más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza o sea en su esplendor y la tierra reposó 40 años a ver todos el 31 aleluya ahora que hace un humilde si es bendecido o sea un humilde es bendecido por el ojim lógico porque el humilde va a ser bendecido eso está en las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 porque si una persona es humilde es porque guarda Torah ya lo ministré en el principio entonces un humilde es bendecido en sabiduría puede ser bendecido en honor puede ser bendecido en riqueza física y también económica pero que tiene que hacer ese humilde con esa sabiduría con ese honor y con esa riqueza que tiene que hacer compartirla de acuerdo se debe compartir porque si no entonces deja de ser humilde se vuelve orgulloso cae en la codicia cae en la avaricia más bien la codicia y diría bueno yo porque voy a compartir la sabiduría que el eterno me dio a alguien que sea así o que o en el honor o porque voy a compartir la plata que el eterno me dio vamos a Génesis Berejib 18 en el verso 17 ahorita voy a administrar Berejib 18 o ya voy terminando Berejib 18 verso 17 si en el verso 17 dice Yahweh dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer a ver todos el 17 o Mem luego dice el 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra y sigue ministrando el Abacadós entonces a ver Abraham fue bendecido o no a ver fue bendecido con sabiduría con honor con riqueza entonces vamos al 18 verso 27 y él la compartió él compartió él compartía con los bollín no solamente con los de él Berejib 18 27 dice Abraham replicó y dijo he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi adón aunque soy polvo y ceniza entonces él compartió pero no pero no nunca perdió la humildad anoten eso él compartió las citas de compartir están por todos lados de Abraham ¿de acuerdo? él compartió él bendecía a los demás entonces debemos de aprender de Abraham pero nuestro modelo máximo es Yahshua porque él es el Mashiach y es el Olim ¿de acuerdo? entonces a ver ¿para qué son las bendiciones? para valer la redundancia para bendecir a los demás para ayudar a los demás para eso son las bendiciones anótalo si tú sabes danzar enseña a otros a danzar no digas ah estos pasos yo los saqué y nada más y que se quede aquí etc no enseña a danzar a otros a otras enseña lo que sabes de Torah enseña lo que sabes de Hebreo enseña lo que sabes de Jalel de algún instrumento enseñemos a otros aleluya sí y nunca lo hagamos con orgullo jamás porque entonces cual humildad vamos a Isaías y termino con esta cita Isaías 22 verso 13 bueno fíjense lo que hacía el pueblo aquí si tienen Isaías 22 23 y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas comiendo carne y bebiendo vino diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos eso nosotros no lo tenemos que hacer nosotros nos tenemos que mantener en santidad el pueblo de Israel bendito sea la vaca dos ha sido muy bendecido tenemos que compartir esa braja tenemos que compartir esa bendición no decir bueno comamos y bebamos y no le compartamos a nadie y tengo para comer y tengo para vestir y no le comparto a nadie no hagamos eso no hagamos eso ahora el eterno Yashua dijo que por eso va a haber pobres a los pobres siempre los van a tener ¿se acuerdan? cuando estaba vaciando la mujer el perfume caro en los pies de Yashua si entonces bueno el que tenga posibilidades va a ayudar a viudas a huérfanos a ministeriosos a que son los pobres realmente ahora ya para terminar y nada más recapitular esto es nosotros nos vamos a ver si realmente somos humildes o no amados es muy importante que tomemos en cuenta estos temas estos temas se dan para crecimiento espiritual para que veamos si realmente somos humildes o no quiero compartir la reflexión que hice ayer en el radio lo voy a hacer porque muchos de ustedes por su trabajo no se pueden conectar ayer mencionaba yo simplemente que cuando yo daba clases en la universidad había un grupo de alumnos bastantes alumnos y entonces me juntaban a veces dos grupos de dos carreras profesionales y entonces se me ocurrió hacer una pregunta y les dije si en un naufragio hay un naufragio y en ese barco hay libros dime qué libro rescatarías tú y señale a un alumno el alumno el primer alumno me dijo a mí me gustan mucho los periódicos viejos porque se aprende mucho de la historia me gusta todo eso yo rescataría eso y tú qué rescatarías yo rescataría el Quijote de la Mancha de Miguel de Sarván Sabera tú qué rescatarías alguno casi en broma dijo la caperucita roja pero bueno así estaría su 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 crecimiento verdad y y hasta el fondo aunque estaba lleno el salón hasta el fondo había un joven y él levantó la mano así despacio pidiendo la palabra y dijo yo rescataría la Biblia y esto ya tiene muchísimos años ajín entonces de tantos alumnos que eran aproximadamente como 85 alumnos si no mal recuerdo uno solo dijo algo coherente totalmente coherente la Biblia aunque todavía no estaba el tiempo de la restauración como ahora y yo administraba ayer en el radio que es lo mismo que le pasa hoy al mundo si nosotros le preguntáramos al mundo qué libro lees más nos vamos a encontrar con cada respuesta metafísica gnósticos angelología todo lo que es brujería hechicería hasta la Biblia satánica y eso reprenda eso revistas de pornografía pero ¿quién se interesa amados ajín por la bendita Torah de nuestro Abba? muy poquitos y qué bueno que tú estás acá y que tú estás conectado bendito es el Abba Kadosh realmente la gente no le interesa la Torah tú sí ahora vamos a demostrar que realmente somos humildes más que te Gracias por ver el video.